Hola amigos, bienvenidos a RD Relatos de Terror. Espero que te quedes hasta el final. Comencemos. Capítulo 9. Asustado hasta las lágrimas. Mayor, ¿cómo es que siento que estos maniquíes de papel nos están mirando? Esan agarró la puerta de madera y se negó a entrar en la habitación. No estoy bromeando. Algo debe estar mal con ellos. ¿Podría ser que todos son personas vivas jugando a disfrazarse? Ese asterisco Zika, tengo la sensación de que todos se mudarán lo suficientemente pronto. Los maniquíes de papel que Chenji había retocado con el maquillaje de funerario tenían algo extraño. Eran obviamente objetos inanimados, pero había cierta vivacidad en ellos. Gao R. Usué miró enojado a Esan. Ella pensó, ¿por qué lo traje conmigo hoy? El miedo es contagioso. Para empezar, no tenía tanto miedo, pero gracias a él, incluso yo me siento un poco afectado. ¿Te importa guardarte tus opiniones? Si sigues dando observaciones inútiles como esa, te dejaré aquí. Ella fue la primera en entrar en la habitación para echar un vistazo superficial. Las ventanas de la casa principal eran simplemente decorativas, no conducían al exterior. Mayor, vámonos. Este edificio está cargado de energía yin, y el lugar está sellado. La salida definitivamente no está aquí. El dueño de esta casa enrujada es un maestro manipulador que sabe cómo funciona la psicología humana, por lo que tenemos que actuar de forma completamente opuesta a cómo lo haría una persona normal. Un lugar como este que no parece albergar la salida es exactamente donde necesitamos para examinar más de cerca. Gao R. Ushue caminó por la habitación, enviando bocanadas de aire que hicieron que algunos de los maniquíes de papel que se habían caído al suelo se rasparan de forma poco natural. El corazón de Esan estaba en su garganta, todavía parado afuera de la puerta. Pero no hay escondite en esta habitación. Puedes ver todas las superficies. ¿Dónde puede estar escondida la salida? ¿No hay escondite? ¿Quién te dijo eso? Gao R. Ushue se detuvo en el medio de la habitación. Levantó su pierna clara para pisar el ataúd rojo. Ven a ayudarme. Estamos abriendo este ataúd. Abre esa cosa. Los labios blancos de Esan temblaban. ¿No es eso un poco demasiado irrespetuoso? Planeas pasar el resto de tu vida en esta casa embrujada. Bajo la constante insistencia de Gao R. Ushue, Esan se adentró centímetro a centímetro en la habitación. Se aseguró de mantenerse alejado de los maniquíes de papel. Se inclinó para agarrar un lado de la tapa del ataúd. A la cuenta de tres. Tira. De acuerdo. Uno, dos. Polla. Gao R. Ushue estaba solo a la mitad de la cuenta regresiva cuando hubo un fuerte ruido en la habitación. ¿Qué fue eso? El alma de Esan prácticamente saltó de su piel. Silenciar. Gao R. Ushue se llevó el dedo a los labios para que se callara. Miró a su alrededor antes de que su mirada finalmente se posara en el ataúd rojo que tenía delante. El sonido parece haber venido del interior del ataúd. Cuando ella dijo eso, el color desapareció de la cara de Esan. Su manzana de Adán temblaba de manera desigual. Y sus manos, que sostenían la tapa del ataúd, temblaban como si estuviera sosteniendo una marca de hierro caliente. Mayor, te lo ruego. No hay nada aquí. Podemos irnos ahora. Cálmate. El sonido solo ocurrió cuando planeábamos abrir la tapa. No crees que es muy extraño. Mayor, el ataúd acaba de hacer un sonido. Eso es mucho más que extraño. El miedo de Esan se amplificó enormemente con el Blackfraida. En ese momento, solo quería irse lo antes posible. Piénselo. Solo hay dos razones por las que un ataúd puede hacer un sonido. Uno, hay un trabajador escondido en él esperando para asustarnos cuando abrimos el ataúd. Dos, hay una máquina oculta configurada dentro y activándola. Causará algunos cambios en este escenario de Mingun. Entonces, no importa qué posibilidad sea, este ataúd es crucial para este escenario. Si deseamos escapar, tenemos que abrir este ataúd. Gao R. Ushue golpeó la tapa dos veces y agregó, no lo dudes, solo ábrela. Aunque no tengo idea de lo que acabas de decir, sonaba bastante lógico. Esan y Gao R. Ushue aplicaron su fuerza al mismo tiempo y la pesada tapa del ataúd comenzó a deslizarse. Cuando el ataúd estaba abierto un cuarto del camino, el ataúd de aspecto antiguo de repente explotó con un fuerte estruendo sin previo aviso. Innumerables maniquíes de papel y billetes salieron disparados del interior del ataúd y la risa de una mujer extraña llenó la habitación. En ese momento, la puerta de la casa principal comenzó a cerrarse por sí sola. Vámonos antes de que sea demasiado tarde. El San no dudó. Estaba cerca de la entrada y en su prisa por escapar, se había olvidado por completo de su mayor. Corrió hacia la puerta en varios pasos, pero antes de que pudiera saltar por la puerta, la cara de una mujer voló frente a él. Era un rostro de muerte que era pálido, exquisito e impresionantemente hermoso. Mierda. La primera reacción de San fue levantar el brazo para darle un puñetazo en la cara. Sin embargo, el dueño de dicho rostro parecía haber predicho su reacción porque se apartó fácilmente de su ataque. Fantasma. Ayuda. San se derrumbó en el suelo y medio se arrastró. Medio corrió en una dirección aleatoria. San. San. No corra sin rumbo fijo. Gao R. Usué gritó en la parte superior. De sus pulmones cuando vio una sombra roja seguir a Esan al edificio en el que eligió esconderse. Las casas laterales son para los hijos e hijas. Esto es malo. El lugar al que Esan ha ido era la sala de estar del espectro antes de que muriera. Gao R. Usué salió corriendo, pero se dio cuenta de que la puerta se había cerrado. Golpeó la puerta de madera maldiciendo. Divide y vencerás. ¿No es solo una atracción de Haunted House? ¿Es realmente necesario hacer algo tan enfermizo? El ataúd se había roto en pedazos y los maniquíes de papel cubrían el suelo. Gao R. Usué, que estaba atrapada, había perdido por completo su compostura. Golpeó y pateó la puerta y finalmente logró que se abriera un minuto después. Sin embargo, en ese minuto, todo lo que estaba fuera de la casa principal parecía haber cambiado. ¿Ciao San? El San. Gao R. Usué gritó dos veces, pero no hubo respuesta. Aparte de la espeluznante música de fondo, solo se oía el sonido de los billetes rozándose entre sí como respuesta. ¿Qué está pasando? La casa embrujada es tan grande que es imposible que esa no me haya escuchado o le ocurrió algún accidente. Por una razón que Gao R. Usué no pudo explicar, una imagen de la escena del crimen cruzó por su mente. Se arrastró por el pasillo y encontró el camino a la casa oeste rastreando su memoria. Xiao San corrió en esta dirección antes. Cuando la vieja puerta de madera se abrió con un crujido, la caligrafía de celebración escrita en papel blanco cayó al suelo. Gao R. Usué entró en la habitación. La habitación estaba decorada como una habitación de recién casados, pero en lugar de rojo, el color de la celebración, toda la decoración era blanca, el color chino de los funerales. Fue espeluznante, por decirlo menos, ¿a dónde se ha escapado? El ambiente en la habitación estaba apagado. La única fuente de luz era la lámpara blanca que colgaba fuera de la puerta. Gao R. Usué avanzó lentamente mientras corrientes de aire frío soplaban detrás de ella. Su piel expuesta estaba helada como si hubiera pequeñas manos invisibles en el aire acariciando su piel. El papel moneda crujía bajo sus pies y, de vez en cuando, pateaba algo duro cuya identidad no podía distinguir porque estaba demasiado oscuro. Apretó los dientes y encendió. Gao R. Usué abrió las cortinas de la habitación para dejar entrar algo de luz. El lugar estaba vacío, aparte de una cama que estaba cubierta debajo de un mosquitero, así como un juego de espejos de bronce que estaban uno frente al otro junto a la pared. Vi a Esan entrar corriendo a esta habitación con mis propios ojos. Solo han pasado uno o dos minutos desde entonces, ¿entonces no pudo haber desaparecido tan pronto? A menos que, la salida esté en esta habitación y Esan tropezó accidentalmente con ella? Gao R. Usué respiró hondo antes de decidir realizar un examen más detallado de la habitación. Sin embargo, cuando dio el primer paso, escuchó un segundo par de pasos que caían muy cerca de los suyos. ¿Quién está detrás de mí? Se dio la vuelta, pero solo vio un espejo de bronce y su reflejo en el espejo mismo. Capítulo 10. Espejo, espejo. Uf, me asusté sin razón. El pecho de Gao R. Usué se elevó de manera desigual mientras su corazón latía a una velocidad imposible. Había pasado tanto tiempo desde que había actuado como una tonta. La música espeluznante continuó sonando. Usando la luz débil, pudo ver que las pupilas de su reflejo en el espejo comenzaban a encogerse. En el espejo, el mosquitero detrás de ella se abría solo. Se mostró la cara de un maniquí de papel, y por el reflejo en el espejo, pudo ver claramente que le estaba sonriendo. ¿Quién está ahí? La reacción normal de un ser humano durante el miedo extremo era la ira y la agresión. Gao R. Usué se dio la vuelta, pero no había nada allí. Corrió hacia el mosquitero para abrirlo y echar un vistazo a lo que realmente había detrás. Sin embargo, el diseño de la red fue más complicado de lo que esperaba. Tenía muchas capas diferentes, y la red estaba conectada a la cama misma. En lugar de desenredar la red, Gao R. Usué se quedó atrapada en la red. En ese momento, pudo escuchar pasos provenientes del interior de la habitación. No me muevo de quién son esos pasos. La desaparición de su junior combinada con el efecto del Blackfraida había destrozado por completo la defensa psicológica de Gao R. Usué. El sonido de los pasos desconocidos fue la última gota que finalmente rompió la espalda del camello. Sus piernas se volvieron gelatina y se encontró incapaz de moverse. El miedo era como un animal sin jaula, desgarrando su sentido de la racionalidad. Gao R. Usué tiró de la red, haciendo todo lo posible por desenredarse de ella, pero fue en vano. El sonido de pasos se volvió sospechosamente cercano. Imposible. La habitación es tan grande que si alguien se acercara, definitivamente sería capaz de verlo. Su corazón era un desastre caótico, en la medida en que incluso las decoraciones simples dentro de la habitación le enviaban escalofríos por la columna vertebral. La linterna blanca fuera de la ventana se balanceaba con el viento, haciendo que la luz de la habitación se atenuara. Su reflejo en el espejo de bronce comenzó a desdibujarse. Las pupilas de Gao R. Usué temblaron porque se dio cuenta de que el reflejo en el espejo ya no era ella sino una mujer extraña con un vestido de novia. En más de un sentido, la apariencia de la mujer parecía que estaba vestida para matar. Su belleza tenía una cualidad etérea, era aterradoramente cautivador, como mirar una obra de arte recién desenterrada. Mirando a la mujer en el espejo, los labios de Gao R. Usué temblaron y el miedo apareció en su rostro por primera vez. Por su experiencia con tantas autopsias, estaba familiarizada con la sensación que le producía la mujer del espejo. Esta era la cara de una persona muerta. La casa embrujada esconde un cadáver real. Justo cuando este pensamiento entró en su mente, el miedo la tragó como una ola gigante. Hizo todo lo posible por huir del espejo de bronce y, al retroceder tambaleándose, chocó contra algo. Al mismo tiempo, el sonido de los pasos se detuvo y la mente de Gao R. Usué quedó completamente en blanco en ese momento. Habiendo perdido la capacidad de pensar, se volvió instintivamente para mirar detrás de ella. Enfrentándose a su mirada estaba una mujer con maquillaje de hombre muerto y vestido de novia. Ella le sonrió. ¡Ah! El grito desgarrador rompió la quietud de la casa embrujada. Se podía escuchar incluso fuera del edificio mismo. Con los brazos aún enredados en la red, las piernas de Gao R. Usué finalmente cedieron y se derrumbó en el suelo. El miedo reprimido se manifestó en forma de lágrimas que caían sin control. Tenía los ojos bien cerrados y la boca ligeramente abierta. La mujer comenzó a secarse. Xiao Wan, sácala rápidamente. De acuerdo. El fantasma femenino que estaba de pie frente a Gao R. Usué se quitó los auriculares Bluetooth que estaban escondidos debajo de su cabello y se agachó para decir, La experiencia termina aquí. Por favor, recupere el aliento. Los guiaré ahora. Diez segundos después, se abrió la salida al escenario Mingún. Chen He se apresuró y preguntó, ¿Sólo hay uno? ¿Dónde está el otro? Corrió a toda prisa porque no pudo localizar a Esan en las cámaras de vigilancia. Ese cobarde se desmayó cuando entró corriendo a la habitación y vio los dos espejos. Tenía miedo de que pudiera influir en la experiencia del próximo visitante, así que lo arrastré para esconderlo debajo de la cama. Desmayado. Chen He tampoco sabía cómo responder. La seguridad es lo primero. Si esto vuelve a suceder en el futuro, infórmame de inmediato. Sí, jefe. Después de dejar a Su Wan para que cuidara de Gao R. Usué, Chen He entró en la habitación para sacar a Esan de detrás de la cama. El joven estaba completamente inconsciente como si estuviera muy traumatizado. Mierda. Primero tengo que llevarlo a algún lugar al aire libre. Chen He cargó a Esan y corrió hacia la entrada de la casa embrujada. Descorrió las pesadas cortinas y abrió la puerta de una patada. Despeja un poco de espacio, por favor. Chen He colocó a Esan en la entrada de la casa embrujada y comenzó a masajear al joven y a colocar bolsas de hielo sobre su frente, tratando de despertarlo. Este desarrollo había estí. Anda los visitantes que aún no habían salido del parque. Jesucristo, ¿qué pasó allí? Visita la casa embrujada hasta que se desmaye. Esta es la primera vez que veo algo así. Estaba asustado hasta que se desmayó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las reseñas en línea dicen que este lugar no da miedo? F asterisco, sí, K. Estoy empezando a tener escalofríos. No mucho después de eso, Su Wan salió cargando a Gao R. Usué. La mujer contrastaba completamente con la persona que entró. El cabello de la nueva Gao R. Usué era un desastre. Su rostro estaba pálido y su forma de andar era débil. Todavía había lágrimas secándose en su rostro. Esta es una persona completamente diferente. ¿Qué experimentó ella allí? ¿Pero por qué deberían tener miedo? No son estudiantes forenses. Su Wan colocó a Gao R. Usué en los escalones y le pasó una botella de agua. La mujer aún se estaba recuperando de la experiencia, como lo demuestran sus manos que temblaban mientras sostenía la botella. No se amontonen a su alrededor. Necesitan aire. Chen He también sintió que le venía un dolor de cabeza. Era normal que Gao R. Usué derramara lágrimas de miedo. Pero, ¿qué hay de este joven? ¿Por qué se desmayaría de repente? ¿Por qué no admitió que se asustaba fácilmente? ¿Qué pasaba con los hombres y su orgullo? La conmoción hizo que más y más visitantes se reunieran en la casa embrujada. Esto trajó la atención del administrador del parque, quien corrió en su bicicleta electrónica. Xiao Chen. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un visitante desmayado en el suelo? Preguntó el tío Su mientras saltaba de su bicicleta y se abría paso entre la multitud. No tengo idea. Tal vez sea el calor. Incluso Chen He no se sintió convencido por su respuesta. Un sofoco en este tipo de clima. El tío Su se apresuró a recoger a Esan y colocarlo en su bicicleta. A pesar de todo, primero tenemos que enviarlo a la sala médica. Varios minutos después, tal vez fue el masaje o el ruido de la multitud, Esan comenzó a despertarse. Sus pestañas revolotearon y se incorporó de la bicicleta. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su boca seguía murmurando, Espejo, espejo. Hijo, mantén la calma. Mira, no parece poseído. Después de unos minutos más bajo el sol, Esan finalmente se volvió más como el mismo. Se rascó la nuca y se sonrojó de vergüenza cuando se dio cuenta de que toda la multitud lo estaba mirando. Te sientes mejor. ¿Por qué te desmayaste dentro de la casa embrujada? El tío Su con el uniforme del parque le pasó una botella de agua a Esan. En realidad, no puedo recordar con certeza qué sucedió. Estaba tan asustado que corrí hacia la primera puerta que vi. Había un espejo de bronce en la pared y recordé que alguien me llamó por mi nombre, pero no puedo recordar lo que sucedió. Después de eso, dijo Esan con una cara llena de confusión. Tal vez es algo creado por la casa embrujada. Hay un escenario relacionado con un espejo dentro de la casa embrujada. El tío Su se volvió hacia Chen He, que no se veía muy bien. Gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu hermoso like y comentar hasta la próxima.